El nuevo embajador de Brasil, señor Breno de Sousa, entregó este martes 16 de agosto del año 2022 las copias de estilo de sus cartas credenciales para ejercer como jefe de la misión diplomática en Nicaragua. La documentación fue recibida por el canciller de la República, Denis Moncada Colindres, quien a su vez le dio la cordial bienvenida al país. Y externó que pudo conversar con él sobre las relaciones de ambas naciones en campos como educación, cooperación, técnica y las proyecciones en el campo cultural de ambos países. Hoy presentó copias de estilo el embajador de Brasil ante nuestro pueblo y gobierno, don Breno de Sousa, Brasil Díaz Acosta, nuestro canciller Denis Moncada, le da la bienvenida. Y ha quedado acreditado como embajador extraordinario y plenipotenciario de su gobierno y de su pueblo. Le saludamos con cariño también a su esposa, doña Marilia Augusta de Almeida Bulóez. El señor de Sousa, antes de venir a nuestro país, ejerció como embajador de su país en Honduras. También el embajador sudamericano ha sido parte de las delegaciones diplomáticas de su país en Nigeria, Reino Unido, Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Paraguay, Guyana y ante la Organización de los Estados Americanos. Una vez recibidas las copias de estilo, el diplomático puede ejercer plenamente su misión en base a un decreto presidencial que así lo autoriza. Para Noticias 12, Luisa Centeno.